¡Fuerza! 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 Aquí ya venimos, aquí ya llegamos, queridos amigos Aquí ya venimos, aquí ya llegamos, queridos amigos Bailando, 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 cantando hasta el avanecer Cantando, bailando, bailando, cantando hasta el avanecer Ay, acúchame a su amantilita, entregueme su amor Ay, acúchame a su amantilita, entregueme su amor Pero a Mahuacas, pero a Mayanis, hasta el avanecer Pero a Mahuacas, pero a Mayanis, hasta el avanecer Y eso, vamos a ver